Las Noticias Capitales Los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social publican esta mañana los datos de afiliación del mes de enero. Un mes tradicionalmente negativo para el mercado laboral por el fin de la campaña de Navidad y de las rebajas. El año pasado, en enero, el paro subió en 70.000 personas y se destruyeron 215.000 empleos. Ese dato se va a conocer a las 9 de la mañana. El ministro de Agricultura, Luis Plana, se reúne este viernes con los representantes de las organizaciones agrarias. Con Asaja, COAG, UPA en el marco de las protestas que se extienden por toda Europa y que llegaron ayer a Bruselas. En el encuentro van a analizar la situación y los problemas del campo después de que las principales organizaciones del sector hayan anunciado un calendario de movilizaciones para pedir cambios en las políticas europeas, un plan de choque del gobierno, actuaciones de las comunidades autónomas y una flexibilización de la PAC. Miguel Padilla es el secretario general de COAG. Pero, en principio, yo creo que no va a haber un resultado muy positivo. De hecho, bueno, va a ser que lo que está anunciado es una hora de reunión. Bueno, en una hora, si hay voluntad, se pueden hacer muchas cosas, pero me temo de que la situación tan complicada que tenemos ahora mismo, quizás es un tiempo muy limitado para las necesidades que hay. De cualquier manera, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, pero ya digo, no llevo yo muchas esperanzas, sinceramente. En Francia, los agricultores van a seguir hoy con sus protestas, aunque la presión afloja tras las nuevas medidas anunciadas por el gobierno francés. Emanuel Macron apostaba ayer desde Bruselas por cambiar las reglas para tener un nuevo modelo agrícola. En el apartado de resultados, CaixaBank gana 4.816 millones de euros en 2023. Lo que supone casi un 54% más que el año anterior. Los ingresos crecen un 31% y el margen bruto cierra el año con un aumento del 28%. Gonzalo Gortázar es el consejero delegado de CaixaBank. En un entorno exigente y marcado por la normalización de los tipos de interés, en CaixaBank hemos completado un buen año en términos de dinamismo comercial, calidad crediticia y fortaleza financiera. CaixaBank va a proponer además a la Junta de Accionistas el pago de un dividendo en efectivo de 0,39 euros brutos por acción con cargo a los beneficios del ejercicio 2023 a abonar durante el próximo mes de abril con el pago de este dividendo el importe de la remuneración al accionista serial equivalente al 60% del beneficio neto, como explica José Ignacio Bolígo Zarri, presidente del banco. Esto nos permitirá abonar un dividendo a nuestros accionistas equivalente al 60% de este resultado. Aproximadamente 2.890 millones de euros, de los que más de 900 millones revertirán a la sociedad a través de la fundación La Caixa. En Europa pendientes y también de las cuentas de otros dos bancos, de Unicredit y de DanceBank. En Estados Unidos Meta se dispara un 15% en las negociaciones fuera de hora. Tras elevar su beneficio un 164% gracias a la publicidad online. Además, la matriz de Facebook mejora su previsión de ganancias y de ingresos para este año y ha anunciado que va a pagar su primer dividendo de 0,50 dólares por acción. Ignacio Ibaquiano es country manager de Leverage Shares en España. Anunciaba por primera vez que iba a pagar un dividendo, fuertes gastos para 2024. Todas ellas, lo cierto es que han hecho menciones a inteligencia artificial. Los de Meta yo creo que han sido los más espectaculares y así lo ha tomado el mercado y también el guidance que daba de cara al primer trimestre de este año. Subía en ventas, estaba el consenso en 34 billones y han dicho que probablemente harán 36. Amazon también sube en after hours un 7% tras crecer un 12% el año pasado y lograr una facturación récord de casi 575.000 millones de dólares. La que baja es Apple casi un 3% porque aunque mejora las ganancias un 13% en su primer trimestre fiscal, las ventas han caído en China y ha presentado débiles previsiones sobre las ventas de iPhones. Las ventas en general o en total de Apple habían subido un 2%, que es el primer trimestre tras cuatro, que habían tenido con bajadas de ventas. Lo cierto es que no son tan malos porque en China sí es verdad que reducían un 13% ventas, pero realmente a nivel de iPhones solo se reducían un 13% y la cifra de iPhones totales había crecido en sus ventas globales. Así que más o menos bien, aunque es cierto que de las magníficas estas se ha quedado un poco atrás. Hoy en Estados Unidos presentan sus resultados Sexton y Chevron, también lo harán Bristol Myers y Cigna. En las bolsas los futuros vienen en positivo este viernes a la espera del dato de paro en Estados Unidos. Se conoce a las dos y media de la tarde la española y se espera la creación de 185.000 puestos de trabajo y que la tasa de paro aumente una décima en enero hasta el 3,8%. El IBEX en de 5 va a abrir hoy por encima de los 10.000 puntos, a pesar de perder ayer un 0,6% en una sesión marcada por el dato de inflación en la zona euro, que se modera una décima en enero hasta el 2,8%, y la decisión del Banco de Inglaterra de mantener los tipos de interés en el 5,25%. Andrew Bailey es su gobernador. Las cosas van en la dirección correcta. Hoy hemos mantenido el tipo de interés bancario en el 5,25%. Hemos tenido buenas noticias, pero tenemos que tener más confianza en que la inflación caerá hasta el objetivo del 2% y se mantendrá allí. Y todavía no estamos en un punto en el que podamos bajar las tasas de interés. Cataluña entra desde este viernes en fase de emergencia por sequía. Las restricciones de agua afectarán a 6 millones de personas. De las áreas de Barcelona y Girona, abastecidas por el sistema Ter Llobregat, el consumo quedará limitado desde hoy a un máximo de 200 litros por habitante y día, se controlará el riego y se prohíbe el llenado de piscinas. Pere Aragonés, presidente de la Generalitat. El día de entrar en emergencia ha llegado debido a la sequía que se está prolongando. Esto va a suponer la activación de unos límites al consumo por habitante y día, también una serie de restricciones en porcentaje para distintos usos del agua y vamos a continuar trabajando para poder superar esta situación lo antes posible. El Instituto Nacional de Estadística Pública esta mañana, los datos de llegada y gasto de los turistas internacionales a España durante 2023. Cifra que se va a conocer también a partir de las 9 de la mañana, como ese dato de paro y que podría suponer nuevos récords históricos por encima incluso del nivel anterior a la pandemia y nos podrían acercar al número de llegadas de un país líder mundial de turismo como Francia. Y en Alemania, el transporte local va a la huelga este viernes. El sindicato del sector servicios ha convocado una huelga de advertencia de un día en el transporte público local y de cercanías de Alemania, a excepción de Baviera, para pedir una mejora salarial. En Reino Unido, los conductores de tren de varios operadores celebran también hoy una huelga de un día por la disputa que mantienen por sus condiciones salariales.